Hay muchos trámites que vamos a eliminar, muchos trámites, porque muchos de estos trámites además vienen adicionados con unas tasas que hay que pagar, ¿no? Contribución, las tasas, pero es tal el descalabro y la falta de racionalidad en ese sentido común que muchas veces los que nos cobran por ese trámite apenas se alcanza para pagarle a la oficina que te lo cobre. O sea, no tiene ninguna lógica ni ningún sentido. Eso sí, a nosotros nos hace perder tiempo valiosísimo, que tendríamos que estar ocupándolo para ver cómo producimos más, cómo generamos más riquezas, cómo generamos más valor y empleo. En definitiva, lo que tenemos que plantearnos es qué Estado necesitamos para el desarrollo de nuestra provincia. Y yo creo que acá viene, y lo repito siempre, algunos ya lo habrán escuchado, un cambio cultural, un cambio cultural en el Estado. Hoy tenemos un Estado que está preparado para tocarnos la puerta y preguntarnos qué nos pueden sacar, qué más nos pueden sacar. Y nosotros tenemos que transformar ese Estado en un Estado que nos toque la puerta y nos pregunte qué necesitas para generar un puente de trabajo más. Porque esa es la única salida, la generación de empleo en el sector privado. No hay otra salida para la provincia.